Por cerca de media hora, usuarios del alimentador Tobalaba a portar la dehesa cortaron el tránsito en plena avenida Providencia, cansados por el mal servicio entregado por el operador del Transantiago. Luego de citar a la empresa a cargo, el ministro de transporte calificó como inaceptable la falta de frecuencia del recorrido, agregando que se intensificaran las fiscalizaciones. Manifestación espontánea de usuarios de la línea C10 cansados por el mal servicio del operador Redbus. Escasa frecuencia y micros pequeñas provocaron la reacción de cientos de personas, las cuales cortaron la avenida Providencia en plena hora punta. Taco que abarcó desde Luis Tallero Ojeda hasta Plaza Italia y que solo se detuvo con el actuar de carabineros. Yo creo que las frecuencias están malas. De repente uno está aquí mismo, pasan tres o cuatro con el mismo número y 20 minutos más viene a pasar otra. Un desorden hay, un desorden tremendo en esto. Pasan cada media hora, de repente no paran a uno porque cerran la puerta. De todas maneras hay pocos buses para allá para arriba, para los trapenses. Malestar que provocó que esta mañana el ministro de transportes citara a ejecutivos del operador Redbus, quienes se disculparon asegurando que el problema se debió a factores ajenos a la empresa. Por el bloqueo de la Alamea que afectó los servicios troncales, generando esto un aumento de la afluencia pública hacia nuestro servicio que era imposible de prever. Y nuestra capacidad de reacción fue limitada debido a obras viales que se realizan en la dehesa en avenida José Alcalde de Elano. Se comprometieron a incorporar 25 nuevos buses para resolver el problema en un plazo breve y nosotros vamos a estar fiscalizando todos los días en la zona de modo de asegurarnos, pero quiero decirles que asegurarle a todos los pasajeros que el ministerio está principalmente preocupado de que la calidad de servicio crezca. La autoridad agregó que se inició una investigación para determinar si cabe aplicar alguna multa a Redbus. Además, en horas de la tarde, el ministro Erraz solicitó a representantes de las 11 empresas operadoras, cita en la que les manifestó la idea de intensificar la fiscalización debido a las reiteradas quejas de usuarios del Transantiago.